Buenos días, mi nombre es Wilper Ramírez Parada y voy a demostrar cómo hice mi flauta. Fuimos, cortamos un pedazo de guauta, venimos, la pelamos y mi abuelo nos ayudó, calentamos un alambre, el abuelo nos ayudó a hacer un reforzado. Y esta se llama la guatilla, esta se llama la biela y la cogemos así. Primero la mano izquierda, así y así. Y aquí, con este dedo, pulgar la cogemos así. Aquí con la mano derecha la cogemos así, y así. Y ahí sí la soplamos. Y el pie. El grado es el 402, muchas gracias. Y aquí, con la mano derecha, y es la parte de la pauta. Y aquí, con la boca aguda, cabeza, cuerpo, y así es como se pone. Buenos días, profesor, yo me llamo Cristian, Jesús y yo, vengo a cantar las tres notas, a tocar las tres notas. Gracias, profesor, yo me llamo Cristian, Jesús y yo, vengo a cantar las tres notas. Mi nombre es María Ángel Díaz Costañera y hoy les voy a presentar las partes de mi flauta. Envocadora, cabeza, cuerpo y mi final toque de batuta del verde amazón. Gracias.